Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, nueva entrega de Sembrando al Amanecer, como siempre, con la información correspondiente al sector agropecuario. Los estamos acompañando y a primera hora. Ya mismo pueden estar en contacto con nosotros, aquí figuran los datos. Nos siguen durante todo el día y toda la semana en las redes sociales con las novedades, las noticias de actualidad. Y también en nuestra web www.sembrandonoticias.com. Estamos en una semana en donde se viene una importante jornada que tiene que ver con los residuos pecuarios. Se va a desarrollar en el campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Participan destacados referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ministerios provinciales y también, por supuesto, todo el equipo de la facultad. También queremos decirles que la próxima semana se viene la quinta reunión internacional de riego que ya venimos anticipando, 26 y 27, en la estación experimental del INTA Manfredi. Ahora nos vamos a ir a nuestro primer informe del día. Una nota que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con este momento que está viviendo la República Argentina, en donde las pymes, las empresas, las firmas, pueden apuntar a innovar para cambiar. Entrevistamos a un importante especialista español que estuvo en el Sheraton Hotel de la ciudad de Córdoba y esto nos decía. Cualquier empresa puede hacer sus primeros pasos para ir innovando. Lo que ocurre es que hay que ser muy prudente respecto a los objetivos que uno se propone. Porque la innovación es un recorrido de largo alcance donde uno puede consumir sus mejores energías al principio con objetivos difícilmente alcanzables si no es prudente en este sentido. Pero la respuesta más correcta es si se puede innovar a la medida del grado de madurez de la misma empresa. Muchas veces el detonante, el catalizador, es más una insatisfacción con el estado de partida. O sea, no estamos bien como estamos, debemos hacer algo distinto. Y entonces esto es la semilla que genera la búsqueda de soluciones innovadoras. En este sentido es mejor poner más énfasis en decir vamos a intentar hacer algo distinto y pensemos en qué se puede hacer, que no el de partida definir algo con mucha concreción porque no sabes si vas a llegar ahí o no. Bueno, yo pienso que se están generando muy buenas expectativas. Lo notas cuando hablas con empresarios y directivos argentinos de que hay un cambio de orientación. Y es verdad que es todavía una promesa, no es una constatación, pero en las empresas nos movemos a veces por expectativas. Y yo diría que posiblemente es un buen momento el hecho de que, por ejemplo, en la sesión de hoy ha habido un coro importante de asistencia, también te dice que el tema genera un interés. No es simplemente aquello de conocimiento, cultura, culturilla, sino que es el hecho de que, oye, tenemos una inquietud sobre qué va esto y cómo se podría poner en marcha. Yo pienso que sí es un buen momento ahora para Argentina. Paracol, 30 años de vida. Especialistas en la fabricación de acoplados jaulas para Hacienda en todas sus versiones y modelos. Acoplados taller y casillas rodantes. Un equipo para cada necesidad y de la mejor calidad. Paracol. Consúltenos en sucursal Altagracia a 150 metros de la Rotonda Fangio. Los esperamos. Informe que nos hace llegar la gente del Ministerio de Agroindustria de la República Argentina. El tema tiene que ver con Escuela Agro. Nosotros en las escuelas agropecuarias, cuando pensamos en los chicos, siempre pensamos en su futuro. Y siempre cuando pensamos en este futuro, estamos pensando en qué van a ser los chicos, en qué van a pensar, en qué se van a desarrollar. Uno lo que pretende es que se empiecen a vincular. Trabajamos en esto de qué es vincular la educación y el trabajo. Observar lo que sucede en el contexto socioproductivo. Observar lo que realizan las instituciones, como INTA, como SENASA, como Sociedad Rural, Grupo de Productores, Facultades, Universidades que nos acompañan. Y el Ministerio de Agroindustria, que bueno, nos abrió la puerta. Con la gente de INTA compartimos el inicio del diseño curricular de educación agropecuaria, donde se le pusieron los ejes traversales. Y hoy tuvieron la oportunidad de expresarse tanto los directivos como los docentes, con alumnos, contándoles de qué se trata el perfil del técnico agropecuario, que es un técnico que tiene que ser y convertirse en un promotor de desarrollo local. Necesitamos la Escuela Agropecuaria Abierta, la Escuela Agraria Constituida también, como un referente de las cosas que suceden en el territorio, en ese escenario tan cambiante que es la ruralidad. No pudimos observar los talleres, las charlas todas muy buenas, participaron todas las escuelas o las que teníamos convocadas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, un agradecimiento a los directores, a los alumnos que hicieron posible también que pudieran venir, a los supervisores y a nuestro personal que quedó en la dirección agraria, que también hizo su aporte para que los chicos puedan viajar, que hagan las convocatorias. Con el grupo del Laboratorio de Agrobiotecnología hicimos una presentación de qué sabemos de biotecnología y qué enseñamos, porque es muy importante transmitirles al público que los OGM, los organismos genéticamente modificados, no son símbolos solamente de glifosato, sino que los organismos genéticamente modificados pueden brindar soluciones al medio ambiente que hasta el momento tal vez no sea, la sociedad no lo ha vislumbrado. Luego hicimos una práctica de extracción de ADN para que los docentes puedan aplicar esta práctica en las escuelas. Luego, el ingeniero de informática Martín Castellote les enseñó un paso de lo que es la secuenciación de un genoma. Fue una forma práctica de mostrarles, primero, cómo extraer ese ADN de diferentes organismos y después de que el ADN se extrae, cómo analizar las secuencias que ese material genético posee. El INTA tiene una importante oportunidad de acercar todas sus líneas de trabajo, sus actividades de extensión y transferencia a los alumnos, a los docentes, a la propia comunidad y generar un intercambio, una ida y vuelta y recibir también las inquietudes de modo de tratar de contribuir al desarrollo territorial y aportar con nuevas innovaciones y tecnologías al medio y ver cómo facilitar su incorporación al quehacer diario. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Hablamos ahora sobre maquinaria agrícola con un importante referente nacional. Estamos haciendo referencia al ingeniero Enrique Bertini de la ciudad de Rosario con mucha trayectoria y experiencia en la fabricación de maquinaria agrícola. En este caso nos cuentan cómo están las cosas en el mercado de sembradoras. La maquinaria agrícola está trabajando, estamos trabajando fuerte, ahora extra estamos tomando gente. Todos estos años de crisis que tuvimos no despedimos a ninguno y así que estamos reincorporando gente que es difícil conseguir. Muchos tienen el plan de trabajar y por lo tanto habría que tomarlo en negro, yo en negro no tomo a nadie, así que ese está descartado. Y la otra gente, bueno, tomamos jóvenes de la escuela industrial, egresados, y los formamos para toda esta tecnología nueva que hay, máquinas computadas. Bueno, estamos tratando de renovar el equipo, ¿no?, para trabajar. En el caso específico de Bertini, ¿cuál es el plantel de gente que tiene usted? Tenemos 110 personas, sí, 110 por ahora, vamos a incrementar algo más, pues estamos trabajando a full, hay gente que no quiere hacer hora extra, algunos les sobra el sueldo, entonces otros no hacen hora extra, bueno, ahí estamos luchando para, estamos lleno de trabajo, no vamos a dar abasto. Yo dije en el año este, cuando subió este gobierno, que no iban a alcanzar la sembradora, pero los primeros meses con la inundación y todo, me quedé. Pero después ahora realmente no nos van a alcanzar la sembradora, así que el rubro que estoy yo, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos, muy felices, esperemos que esto continúe y vamos a tener un gran país, porque Argentina es un gran país. Yo estuve mucho afuera, desde Australia, Sudáfrica, Rusia, Kazajstán, hasta Irán, Europa, por supuesto. Y cuando uno llega a Argentina, que bajan a Ezeiza, este país, este país que no hay ninguno como este, ¿no? Entonces, bueno, realmente nuestra gente, nuestros agricultores son los más preparados del mundo, con este tema de la siembra directa hemos avanzado un montón, son eficientes, ustedes aplican toda la tecnología que hay, cosa que no sucede en Europa, que los agricultores están subvencionados, en otra parte del mundo no sucede así, porque les faltan los conocimientos. Así que, bueno, realmente es un país especial. Cerramos esta nueva entrega de nuestro programa, como siempre, con la información correspondiente al sector agropecuario y a primera hora. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen también durante todo el día en las redes sociales o en nuestra página web www.sembrandonoticias.com, se vienen importantes eventos para los próximos días, jornada de residuos pecuarios en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Universidad Nacional de Córdoba el próximo jueves, luego la quinta reunión internacional de riego 26 y 27 y también el día 27, la jornada campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en la localidad de Carlos Tejedor. Con todos ustedes nos reencontramos mañana, cuando nuevamente volvamos a hacer esto que hemos denominado Sembrando al Amanecer. Que la pasen muy bien. Jornada a campo del IPCBA en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre, establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090.